Yo le iba a preguntar cuál era la diferencia entre aquí y San Andrés, pero ya en el camino. Ya le expliqué, sí. Sí, es que San Andrés es el centro ceremonial. Por eso es que allá son pirámides, ¿verdad? Ahí están las pirámides, hay unos montículos, ¿verdad? Donde se dice que también pueden haber casas como estas. ¿Y allá? ¿También hay alguien así como usted que nos va a guiar? Sí, ahí hay guías también, ¿verdad? Solo les dicen que los acompañen iguales, ¿verdad? Todos los parques habemos guías. Por acá vamos ahí. Aquí vamos a ir a que conozcan la réplica de la estructura número 9, que es el Temazcal, que es el sauna. Está construido igual que el original, sus materiales, sus formas, sus medidas. El techo igual, solo que la parte frontal se dejó descubierto para que lo aprecien mejor. La diferencia está entre el original y este, que aquí van a poder entrar. Para que conozcan, si así lo desean, por supuesto. ¿Por dónde entramos? ¿Por ahí? Por ahí entro. Soy muy claustrofóbico. Porque es oscuro y encerrado, ¿verdad? Pero puede acercar la cámara para que pueda apreciarlo como es en realidad desde ahí. Es más, casualmente hace poco me invitaron a una ceremonia y no entré. No entré. Claustrofóbico. Acá se bañó, ¿no? Sí, era el sauna, el sauna de purificación. Ese espacio que vio en medio donde colocaban las hierbas, flores, raíces. Y ahí lanzaban las piedras incandescentes para provocar el vapor. ¿No sabes si a esto accedían todos? Sí, toda la población, las familias completas podían entrar. Para purificarse cuando iban a alguna ceremonia, cuando iban a budas, a algún otro evento espiritual. Claro. Ir purificados. Sí, se entiende. Sí.